Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió en el día de ayer en la NBA. La verdad, con una mano de corazón, no fue la jornada más impresionante, ni más impactante, ni más linda de ver del año, pero ni de casualidad. Apenas tuvimos dos partidos, dos partidos tampoco muy, ni siquiera emotivos por el partido en sí, pero además tampoco desde la perspectiva de lo que era el partido en particular, porque la verdad es que los partidos eran partidos que a priori no llamaban demasiado al interés. Le ganó New Orleans al equipo de San Antonio Spurs, como uno más o menos esperaba, y por otra parte, el equipo de Utah Jazz le ganó también a Washington Wizards. Fueron dos partidos no feos de ver, la verdad, bueno, el partido de Pelicans parecía que se resolvía más pronto, pero después como que San Antonio pudo remontar un poquito. El partido entre Utah y Wizards la verdad que estuvo medio parejo en general, pero como les digo, no son dos partidos que llamen demasiado la atención, y son equipos los que se enfrentan que se estén jugando grandísimas cosas, Pelicans contra San Antonio. Era una victoria a priori sencilla de Pelicans, y más o menos así lo fue, y la verdad es que Utah también le ganó bien por su parte al equipo de Washington, que no era un mal partido, pero digamos que estaba enfrentando al séptimo octavo del oeste contra el doce del este, o sea, tampoco es que era un partido soñado o algo así, pero bueno, fue lo que hubo en el día de ayer, así que vamos a hablar un poquito de estos dos encuentros, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo de verdad, y bueno, la verdad es que como les decía, New Orleans arrancó muy bien el partido en el día de ayer, hizo un gran trabajo, una gran tarea para liquidar el partido rápido, más allá de las bajas de Ingram, que obviamente se viene repitiendo partido tras partido, ya hace un tiempo Ingram hace varios partidos que no juega, pero tampoco jugó Zion Williamson, y eso obviamente repercutía y mucho para lo que es el equipo de Pelicans, es un jugador muy importante, es el mejor jugador que ha tenido el equipo de esta temporada, y que no este Zion obviamente marca una cierta diferencia, no tuvo mucho problema la verdad, no fue tan crucial para Pelicans en el día de ayer esta situación, Pelicans manejó el partido, lo hizo de buena forma, estuvo arriba siempre, sobre el final, sobre el último cuarto, a principios del mismo, remontó un poquito San Antonio, la verdad que San Antonio iba como 23, 3 puntos abajo, a finales del tercer cuarto, y muy rápidamente logra ponerse a 9, y en ese momento bueno, como que alguno dijo, se viene a remontar de San Antonio quizás, a ver qué pasa, pero respondió con un parcial muy rápido, la verdad el equipo de Pelicans también logró sacar otra vez como 16, 17 puntos, y ahí ya sí, se terminó el partido del todo, ya en ese momento faltaban 6, 7 minutos, trató de remontar otra vez San Antonio aquí, faltando más o menos 5 minutos, por allí se puso medio en partido, pero la verdad, en realidad, cada vez que apretaba un pelín el equipo de los Pelicans, sacaba el partido adelante, no tuvo mucho problema, nunca a mí me pareció, más allá de estas falsas remontadas de San Antonio, que la victoria de New Orleans estaba en riesgo, y todo esto gracias a un McCollum que estuvo fantástico, lo de McCollum ayer fue realmente impresionante, terminó con 40 puntos, muy importante McCollum, en todos los momentos del partido, fue el que se hizo cargo realmente de la situación, 14 de 27 de campo, 7 de 14 desde el triple, 40 puntos para él, pero además 9 asistencias, 8 rebotes, la verdad que lo hizo fantástico, tuvo un partido totalmente increíble, ese James McCollum probablemente su mejor partido de la temporada, muy bien acompañado él por Trey Murphy, que está jugando bien, la verdad hay que decirlo todo, 15 puntos para él, Trey Murphy un jugador que el año pasado no era mucho factor en Pelicans, pero este año sí que lo está haciendo muy pero que muy bien, es un jugador más que se incorpora, digamos a la rotación del equipo, jugadores como Herbert Jones, que no venían teniendo quizás una muy buena temporada, ayer me gustó, ayer jugó bastante bien, 12 puntos para él, 3 rebotes, un par de asistencias, un par de robos, una tapa, la verdad que lo hizo de buena forma, Willy Hernán Gómez con 13 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, tuvo muy buenos minutos también Willy, me gustaron sus minutos, me gustó lo que hizo en el día de ayer, y Alvarado también tuvo un buen partido, más allá de que los números no lo demuestren tanto, porque tiró 4 de 11 de campo, 9 puntos, pero créanme que la cantidad de robos de balón que suele forzar Alvarado, que muchos se los cuentan, porque bueno, ayer teníamos con 3 robos de balón, que es un montón, pero la cantidad de robos que fuerza y que no se los cuentan, porque muchas veces el jugador puede llegar a palmar una pelota, la pelota sale, pongamos por caso, puede llegar a tocar alguna que otra pelota, pero le agarra un compañero, pero toda esa cantidad de momentos en los que Alvarado ensucia el juego cuando la tiene el rival, ensuciar en el buen sentido de la palabra, no digo que tenga mala fe ni nada por el estilo, lo digo en el buen sentido, la cantidad de jugadas que se ensucian porque Alvarado está allí metiendo una mano, o molestando, o lo que sea, es increíble, no lo marca eso la estadística, pero defensivamente Alvarado es espectacular, le da un salto de calidad alucinante a este equipo de Pelicans, la verdad, y ayer reitero, por ahí el que ve las estadísticas no se da cuenta del gran partido que jugó Alvarado, pero créanme que jugó muy bien también, el día de ayer fue muy importante, y después bueno, algún poquito de acompañamiento de algunos otros, Najimar ya no estuvo mal, Balancionas dentro de todo estuvo bastante bien también, 16 puntos, 10 rebotes, 5 de ellos ofensivos, no sé si lo había mencionado, pero Balancionas jugó bastante bien, hizo un partido muy sólido, muy correcto este equipo de Pelicans, y lo que más curiosidad me genera de este equipo de Pelicans es que como les digo, ayer faltaba Zion, el equipo siguió jugando muy bien, le falta Ingram hace rato, y el equipo sigue jugando muy bien igualmente, más allá de alguna racha mala que ha tenido, que todos los equipos suelen tener, 82 partidos tiene una temporada, cualquier equipo tiene una racha mala en algún momento, más allá de esto el equipo ha funcionado muy bien, el equipo ha estado a la altura, y el equipo sigue de muy buena manera, y no solo le faltan sus dos mejores jugadores, y el equipo sigue jugando muy bien, sino que además tiene gente que no usa, porque tiene por aquí a un Devonte Graham y a un Garrett Temple por ejemplo, que entre los dos suman como 15 a 16 millones de dólares, creo que hasta, no sé si no, 17 incluso, pero por ahí andan, y algunos picks, que realmente New Orleans puede hacer algo con eso también, puede mejorar todavía más, porque tiene un montón de jugadores ahí en el Freezer, reitero, que no los utilizan, y tienen salarios como para traspasar, tiene lindos salarios como para traspasar, New Orleans tiene todo la verdad, mucho ojo, porque este es un equipo de mucho futuro la verdad, es el equipo creo yo, junto con Grizzlies del futuro de la conferencia oeste, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, está muy bien el equipo de New Orleans a decir verdad, por otra parte, San Antonio está en una etapa medio de transición, pero muy temprana digamos, nada que ver con lo de Pelicans, Pelicans ya viene de reconstrucción, de par de años de reconstrucción, San Antonio está recién empezando la reconstrucción, entonces claro, tampoco se puede pedir mucho, dicho esto, hay cosas positivas para sacar de conclusión en San Antonio, por ejemplo, en el día de ayer Jeremy Sojan jugó muy bien, y eso es algo muy bueno para este equipo, que Sojan esté bien, que demuestre por qué fue un pick número 9 del draft, está realmente muy bien, terminó con 23 puntos, tirando 7 de 14 de campo, 6 rebotes ofensivos, 9 en total, 6 asistencias además, muy bien, muy buen partido de Jeremy Sojan, a decir verdad, me gustó muchísimo, de los mejores partidos que ha hecho creo yo desde que está en la NBA, por otro lado, Trey Jones sigue jugando bastante bien, eso es algo muy positivo también, 19 puntos para Trey Jones en 27 minutos, 7 de 12 de campo, muy buena la labor de Trey Jones, Jaco Pottel por otro lado, 13 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo, estuvo bastante bien también, correcto partido, importante como para que Jaco Pottel pueda seguir teniendo minutos, pueda ganar regularidad y pueda incrementar quizás su valor, también es importante a la hora de llevarte algo, la verdad es que después, poquito positivo que destacar, más allá de eso, Joe Richardson no jugó mal, pero Richardson la verdad es que es un jugador que no es parte del futuro a priori de este equipo de San Antonio, Malachi Branagham no lo hizo mal, terminó con 9 puntos, 4 de 6 de campo, estuvo más o menos bien, la verdad es que no fue malo lo que hizo, su tarea estuvo correcta, Stanley Johnson, 12 puntos para él en este caso, bastante bien también, 4 de 5 de campo, Stanley jugó bien, está jugando bastante y está jugando bastante bien Stanley Johnson, me gusta que tenga minutos, se lo merece creo yo, la verdad es que lo hizo de buena forma, por otro lado, no tuvo un muy buen partido, por ejemplo, Devin Basel, Devin Basel sí que no jugó bien y es importante que siga evolucionando y siga haciéndolo de buena manera, pero la verdad que es poquito más para decir de San Antonio, un equipo que se vio superado en el día de ayer, que si bien intentó remontar en algún momento, lo terminó ganando bien el partido, el equipo de New Orleans Pelicans, siguiente partido entonces, Wizards contra Utah Jazz, la verdad es que Utah sigue de buena forma, Utah sigue muy bien, Utah está en buena posición en su conferencia y sigue demostrando que realmente no es un equipo ni de tanqueo, ni de nada por el estilo, la verdad que sigue demostrando Utah que es un equipo muy sólido y muy capaz de cosas interesantísimas a lo largo de esta temporada, fue un partido interesante igualmente el de ayer, porque fue un partido que fue muy parejito, Washington lo tuvo, lo tuvo dominado un rato, la verdad, porque no digo dominado de que haya sacado una ventaja abismal ni haya jugado especialmente mejor, pero sí que tenía el partido parejito, o sea, lo llevaba de buena forma, el partido fue super parejo en los primeros tres cuartos, fue de punto a punto, y si uno tenía que apostar a quién se llevaba el partido en esos primeros tres cuartos, la verdad es que Washington había jugado un pelín mejor, de a ratitos mostraba cosas más interesantes que Utah y de manera un pelín más consistente, pero el último cuarto fue la verdad todo de Utah, el último cuarto salió Utah con el cuchillo entre los dientes, salió a comerse el mundo y lo tiró a un lado a Wizard sin ningún tipo de contemplación, lo pasó por encima, fue muy bueno lo de Utah en ese último cuarto, un partido que estaba empatado en ese momento, y Utah llega a sacar 16 de ventaja, 16 de ventaja, fue muy bueno reitero lo del equipo del Jazz en ese último cuarto, lo hizo de gran manera, de la mano de un equipo que obviamente funciona a la perfección, con muchos jugadores que colaboran, es un equipo muy cooperativo este de Utah Jazz podríamos llegar a decir, no hay nadie que sobresalga, más allá de que obviamente Lory Marcana está siendo una figura súper clave a lo largo de esta temporada, 21 puntos para él, 5 rebotes, por más que Clarkson también está siendo una figura muy importante en esta temporada, 23 puntos para él en este caso, por más que Malik Beasley sigue viniendo desde el banco haciendo un gran trabajo, 25 puntos para Malik Beasley, 4 robos de balón además, o sea muy importante en ese aspecto también, por más que, perdón, 4, no bien digo, 4 robos de balón, por más que, por más que el equipo digamos, funcione como colectivo, hay algunas cuestioncitas interesantes para destacar desde lo individual, dicho esto, después bueno, todos suelen aportar lo suyo, ¿no? porque Walker Kessler tomó 12 rebotes, perdón, tomó 14 rebotes y metió 12 puntos, la verdad es que estuvo muy pero que muy bien, porque Mike Conley terminó con 8 puntos, que puede parecer poco quizás, pero 6 asistencias, muy sólido siempre, muy inteligente siempre, haciendo lo que tiene que hacer, desde el banco también Colin Sector termina con 18 puntos, todos colaboran, todos hacen algo, todos la verdad que ayudan de a ratos, Alexander Walker terminó jugando un buen partido también, jugó 21 minutos, 8 puntos para él, 3 de 6 de campo, 4 asistencias, 3 rebotes, hizo un buen encuentro también, está muy sólido, está muy bien este equipo de Utah, tiene un, tiene, tiene un coraje este equipo de Utah, tiene un amor propio, tiene una resistencia, una resiliencia también, a la hora de, de buscar digamos, su juego, y de no desesperarse, y de no caer, por más que el rival en algunos momentos esté mejor, Utah sigue, sigue peleando, sigue buscándole la vuelta, es un equipo que suele cerrar los partidos bastante bien además, bastante bien, porque uno, cuando, cuando piensa un equipo clutch quizás, piensa en un equipo que tenga, qué sé yo, a Lillard, por decir algo, a Kevin Durant, a Steph Curry, a LeBron, no sé, algo así, uno busca digamos, a la hora de cerrar partidos, a una figura destacada, que tome la pelota en sus manos, y haga lo suyo, y cierre el partido él, digamos, en este caso de Utah, no pareciera ser así, no hay un jugador digamos, que vos le des la pelota, y tengas la certeza, certeza de que va a conseguir meter puntos, y te va a dar, no, no lo hay, pero como grupo el equipo funciona muy bien, y cierran, más allá de no tener un cerrador de partidos en sí mismo, a alguien al que le des la pelota, y tengas esa certeza, igualmente el equipo cierra bien los partidos, porque el colectivo funciona bien, porque mueven bien la pelota, en momentos muy definitivos de los partidos muchas veces, y sale a reducir lo mejor del equipo, cuando un equipo está tan bien, puertas adentro, un equipo funciona tan en el colectivo, se nota, se nota de esta forma, y Utah es tal cual, Utah es un equipo con todas las letras, es un equipo, y realmente todos contribuyen, todos aportan su granito de arena, todos hacen lo que tienen que hacer, obviamente que tienen partidos malos también, como todo el mundo, pero la verdad, un equipo de Utah, del que uno no esperaba quizás demasiado, de a poquito, se va convirtiendo en un equipo, súper súper fuerte, y con mucho por hacer, a lo largo de esta temporada, y además, al final del video, vamos a ver ahora la tabla de posiciones, y el calendario que les queda, voy a explicar por qué Utah puede ser un problema, y puede ser un problema muy grande, para Warriors, y para Lakers, sobre todo a la hora de querer entrar a play-in, o play-off, o lo que sea, porque la verdad, es que hay algunas cositas que son muy curiosas, pero vamos a hablar antes, un poquito de Washington Wizard, Washington venía de ganar, de ganarle a Phoenix, fue el otro día, con una muy buena racha en el último cuarto, no jugó mal, Wizards ayer la verdad, se nota que con Bradley Bill, Wizards es un equipo, más o menos, es un equipo decente, podríamos llegar a decir, se nota, ha cambiado la situación, desde que volvió Bradley Bill, se nota que la situación es diferente, por lo menos pelea un poco Wizard, no es que se lleva, que se lleva palizas día sí, día también, o sea, es distinto, igualmente así todo no le da, no le alcanza, no ha estado por Zingis, pero el problema es que claro, Bradley Bill es muy, muy poco resistente, suele lesionarse bastante, la verdad Bradley Bill, ya el año pasado se perdió, este año se ha perdido un montón de partidos también, es muy poco resistente Bradley Bill, es muy procliva de lesionarse, y tenés a por Zingis, que también, o sea, es muy difícil, que juegan los dos juntos algún partido de vez en cuando, es casi milagroso, jugaron un partido juntos, o un par, y ya ahora por Zingis no está, y claro, es muy difícil así, y el equipo está como para lo que está, o sea, Bradley Bill metió 30 puntos, hizo un buen partido, 5 rebotes, 5 asistencias, lo hizo bastante bien, pero no da como para mucho más, la ayuda de Kuzma está por allí, Kuzma terminó tirando 8 de 18 de campo, 21 puntos, no lo hizo mal, me gustó un poco el trabajo de Kuzma, no fue increíble como en otros partidos, pero jugó relativamente bien, después tuvo 12 puntos de Corey Kisper, que tuvo un correcto partido, para lo que se le puede pedir a Corey Kisper, Daniel Gafford termina con 13 puntos, y un par de rebotes, parece poco la verdad, un par de rebotes nada más para Daniel Gafford, uno espera un poco más en ese aspecto, la lucha de rebote ahora fue todo un tema para Wizards, en el día de ayer, a decir verdad, tomaron 37 rebotes, ¿cuántos tomó Utah? Bueno, tomó 40, la verdad que no tanto, pero sí que Walker Kessler, se hizo muy fuerte, y terminó tomando 14 rebotes, 5 de ellos fueron ofensivos, fíjense ustedes que, en esa lucha con Gafford, claramente Kessler ganó, ganó esa batalla, a partir de eso termina jugando mucho Tash Gibson, que Tash Gibson defensivamente te puede dar cosas, pero sabemos que en ataque no te da prácticamente nada, Tash Gibson, pobre, ya tiene una edad también, hay que decirlo todo, la verdad es que complicado así, para este equipo de Washington, encima Montemorris tampoco aparece demasiado, Montemorris es un correcto sexto hombre, pero si uno lo pone titular, y espera grandísimas cosas de él, es como que quizás te decepcione un poco, terminó con 5 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, no es que jugó especialmente mal, no es que fue el desastre más total y absoluto, porque terminó tirando 2 de 5 de campo, tampoco es que tiró mucho, ni tuvo mucho protagonismo, pero no alcanza, este equipo de Washington es mediocre, y no le alcanza para mucho más, la verdad, las cosas como son, quien me gustó fue Goodwin, Goodwin está jugando bastante bien, la verdad es que está haciendo un buen trabajo, Hashimura, dentro de esa falta de rebote del equipo de Wizard, tomó 7 rebotes, fue el máximo reboteador del equipo, fíjense ustedes, 7 puntos para él, o sea, dio como para lo que dio, pero Washington está complicado, y lo tiene difícil, de aquí en más, veremos cómo reaccionan de aquí a febrero, si hacen algún traspaso, si no, si buscan mejorar, si no tanto, pero bueno, lo tiene complicado, el equipo de Washington al menos de momento, Washington está ahora mismo en su conferencia, fíjense ustedes, 12, pero si bien no está lejos, el récord de Washington es muy malo, 12 ganados, 21 perdidos, casi está llegando a un punto, en el tener el doble de derrotas que de victorias, o sea, es muchísimo, tiene un porcentaje de victorias de 36,4%, es muy bajo realmente, por más que esté cerca de Toronto, digamos, si uno ve porcentajes, el porcentaje de Toronto es mucho mejor, es mucho mejor, tiene un 43,8% de victorias contra un 36,4%, o sea, hay una diferencia muy sustancial, más sobre todo, en equipos que pierden habitualmente, y encima Chicago se ha alejado un poco, porque ha ganado un par de partidos, Toronto viene de ganar también, veremos qué pasa, pero la verdad, se puede ir definiendo también, y poner a Washington entre los últimos puestos, muy probablemente más pronto que tarde, si sigan en esta, en esta sintonía, de parte de la conferencia oeste, hay una curiosidad que es muy interesante, fíjense ustedes, hay muchos equipos con 19 victorias, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque Utah está séptimo ahora, 6 equipos con 19 victorias, la diferencia, la diferencia aquí, básicamente radica, en que Utah tiene más derrotas, por eso está séptimo, tiene varias derrotas más, pero esto implica, reitero, que Utah ha jugado varios partidos más también, Utah está más cansado, se nota, en muchos partidos se nota realmente que Utah está cansado, y estos mini parates que hay, digamos que ahora viene Navidad, y ese día, bueno, Utah no juega, así que va a tener un par de días de descanso, por lo menos como para estar mucho más tranquilos, y ahora después Año Nuevo, etcétera, hay algunos mini parates, digamos, y se hace un pelín más larga la situación de descanso para Utah Jazz, eso puede ser importante, y por qué digo que complica a los que vienen atrás, especialmente a Warriors y a Lakers, que están ahora mismo en posición de nada, de quedar afuera de absolutamente todo, porque Utah, obviamente, ha jugado más ahora, pero eso significa también que va a jugar menos luego, que juegue muchos más partidos ahora, significa que después, cuando llegue al final de temporada, va a jugar menos, va a estar mucho más descansado, y a final de temporada, es muy difícil a veces recortar ventajas, ¿por qué es muy difícil? Porque muchas veces hay un montón de equipos, ya en ese momento, hay un montón de equipos que no se van a estar jugando absolutamente nada, a usted toca jugar contra Oklahoma, pongamos por el caso, si está como a estos últimos años, no es lo mismo jugar con Oklahoma en la segunda o tercera semana de temporada, que jugar la última, porque Oklahoma ya cuando juega la última, va a jugar, no sé, el primo de San Presti, entra de base, ahora no, ahora todavía están con intenciones de ganar, capaz que Oklahoma sigue con intenciones de ganar, capaz que sí, no digo que no, pero es probable que haya más equipos, que ya en las últimas dos o tres semanas no se estén jugando nada, es lo que sucede habitualmente, entonces claro, Utah va a tener mucho más descanso, muchos más partidos, a los que no se resuelve nada, y va a poder ganar seguramente la mayoría de esos partidos, además de eso, además de eso, si uno ve la facilidad de calendario, se encuentra con que Utah, tiene el calendario número 24, es decir, es de los calendarios más fáciles de toda la NBA, o sea, solamente, solamente hay seis calendarios más fáciles que el de Utah, tiene un calendario muy fácil por delante, si uno suma facilidad de calendario y descanso, la verdad que Utah tiene todo como para quedarse allí en esas posiciones, Utah tiene absolutamente todo, y esto es una complicación, para Warriors y Lakers sobre todo, si es que quieren entrar a Plain, porque es un equipo menos a caer, a ver, Denver no se va a caer, ya todos sabemos de la solidez que tiene este equipo, Memphis tampoco, New Orleans tampoco, Phoenix incluso con todos los problemas que tiene, tienen un suficientemente buen equipo como para quedarse por allí en esas posiciones, capaz que no están tan bien como años anteriores, pero Phoenix va a andar por allí, Clippers está muy bien, Clippers también, Sacramento viene a un buen nivel, probablemente no se vaya a caer tampoco, Utah si Utah tampoco, y Portland viene bastante bien, más allá de las dos derrotas contra Oklahoma, medio insólitas, pero viene bastante bien, te queda Dallas, Minnesota, y después, reitero, para que entren ellos, no solo alcanza con que ganen mucho ellos, tienen que perderlos de arriba también, y Utah no parece, reitero, que vaya a perder mucho, es un problema, es un problema, así que veremos qué pasa de aquí en más, pero Utah parece estar en una posición interesante, interesante, y ojo, no suba más todavía, porque reitero, con todo esto, y viendo calendarios, que Denver, Memphis, New Orleans, Phoenix, Clippers, Sacramento, etcétera, etcétera, hay equipos, fíjense ustedes, el de Clippers es el segundo calendario más difícil de toda la NBA, es el segundo, el de Denver es el tercero, muy cerquita, y el de Phoenix es el cuarto, el de Phoenix es el cuarto, o sea, ojo, ojo con esto, porque la verdad es que se podría meter allí en la conversación también, no creo la verdad que Denver caiga mucho, pero Phoenix tranquilamente podríamos encontrarlo sexto, séptimo, no me sorprendería tanto, Clippers, bueno, dependerá de la salud de sus jugadores, pero tampoco sería tan, tan loco, ¿no? qué sé yo, es interesante la situación de Utah a día de hoy, por eso les digo que está complicado, Golden State Warriors, Lakers, tienen que aferrarse de que, bueno, de que Dallas no empiece a mejorar, que uno sospecha, teniendo a Doncic uno sospecha que Dallas en algún momento va a empezar a mejorar, de que Minnesota no empieza a carburar tan bien, que podría llegar a ser, tuvieron la suerte los equipos de abajo que Dallas y Minnesota jugaron entre sí también, y se quitaron victorias, digamos, esta última semana, pero si empiezan a ganar ambos, digamos, después cómo remontase, es complicado, es muy complicado esto, y lo tiene difícil, porque, reitero, Utah era el equipo a caerse, el equipo a caerse era Utah, y que dejara algún lugarcito más por allí, pero reitero, no parece, no pareciera, la verdad que pueda llegar a darse de esa manera, así que veremos qué sucede de aquí en más, pero bueno, fue una muy buena victoria en el día de ayer del equipo de Utah Jazz, que en el último cuarto hizo un partidazo, así que esto fue más o menos lo que dejó la jornada de ayer a grandes rasgos, más allá de que hubo solamente dos partidos, dejó algunas conclusiones que a mí me parecen bastante interesantes, y a tener en cuenta, si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad, un montonazo, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!